Este fin de semana en segunda división se juega un partido de los importantes, se juega un auténtico clásico, un partido que no podemos dejar pasar desapercibido, se juega un pedazo de derbi, no es el derbi canario, pero es el derbi asturiano. Este sábado a las 5 y cuarto de la tarde de la Canaria en el Molinón se enfrenta el Sporting de Gijón contra el Real Oviedo, será un auténtico partidazo, derbi asturiano se han enfrentado ya hasta en 113 ocasiones en la historia en competición oficial, Sportingistas y Caraballones, balance favorable por ahora al Oviedo que ha ganado hasta 50 derbis por 34 triunfos, Sportingistas y 29 igualadas, 40 de esos derbis se han jugado en primera división, casi nada. El derbi asturiano, Sporting y Oviedo, los Sportingistas que llegan a este partido después de 7 derbis sin conocer la victoria, la última en marzo de 2019 y es más el Oviedo en sus 3 últimas visitas al Molinón ha ganado por 0 goles a 1, vaya buena racha del Oviedo en el feudo de su eterno rival. Un Oviedo que llega al derbi además pletónico después de haber ganado los 5 últimos partidos de Liga, en cambio el Sporting de Gijón todavía no ha certificado de manera matemática la permanencia de la Liga en Marban esta temporada, así que vamos a ver que ocurre el sábado partidazo en el Molinón, Sporting-Oviedo. ¿Quién ganará? ¿Cuál te gusta más de los dos? Coméntalo, dale a me gusta y hablemos del derbi asturiano.